Pues así es, calentando motores, el aspirante de la presidencia por el Movimiento Morena, en libre, visita Choluteca. Rassel Tomé ha visitado Choluteca y Heidi Goudiel nos da a conocer los detalles. Gracias compañeras, el abogado Rassel Tomé visitó Choluteca para poder dar a conocer su propuesta de campaña en el Movimiento Morena. Muy contento, muy contento de esta extraordinaria asamblea aquí en Choluteca del Movimiento Morena Libre. Estamos organizando, recolectando firma, preparando las planillas para candidatos a diputados y diputadas. Aquí hoy se presentaron varios. Puedo destacar a Mauricio Rivera que va de candidato nuevamente a diputado, Melvin Díaz del sector de Orocuina, la compañera Denise. También me presentamos hoy a Choluteca, una candidata alcaldesa, una mujer, la profesora Carla. Eso es lo que estamos haciendo, organizando al pueblo a través del Movimiento Morena Libre. Vamos a elecciones, vamos a elecciones internas y primarias en marzo del otro año. Y vamos a elecciones generales en noviembre. Yo, como candidato a la presidencia, le aseguro a la base del Partido Libre, yo soy candidato a la base. Yo vengo de la finca Bananeras, estoy organizando el pueblo como lo he hecho en todos estos años, todas estas décadas. Y ahora nos estamos preparando para la segunda gran victoria de Libre, para seguir ayudándole al pueblo. Yo miraba niños y niñas aquí, miraba las madres que me decían, tenemos mucha esperanza en usted. Me demostraron mucho amor y yo le quiero decir al pueblo, a mi amado pueblo hondureño, yo no le voy a fallar. Yo soy fiel a mi palabra y cumplo lo que prometo. ¿Tiene unidad dentro de Libre, abogado? Sí, vamos a lograr, después de las elecciones internas, vamos a lograr la unidad del partido. Después de las elecciones, yo voy a convocar, si el creador del universo, si Dios y el pueblo, así lo dicen las urnas, yo voy a ser el candidato del partido, yo voy a convocar a la otra candidata para unirnos después de las elecciones y voy a unir a todos los candidatos a diputados y diputadas. Yo sí quiero decirle una cosa al pueblo y a la base de mi partido. Yo no voy a ser como un gobernante tradicional, que dicen el presidente, bueno, pero los ministros son los que no le hacen caso, los ministros son corruptos, los ministros no atienden al pueblo. El funcionario en mi gobierno que no respete al pueblo, inmediatamente lo saco, porque el país le pertenece al pueblo, no es de ninguna élite, es del pueblo hondureño. ¿Respetarán los resultados en las elecciones internas? Sí, claro. Estamos trabajando para que se den buenos resultados, estamos trabajando para la participación. Mire, Choluteca hoy fue abarrotado, la presencia hoy fue un lleno completo esta asamblea, fue un avance, un gran trabajo, un gran liderazgo de Morena Libre, una gran posición y esto nos manda el mensaje. Este servidor del pueblo ha venido recorriendo el país sembrando. Hoy seguimos sembrando en el corazón del pueblo y estamos seguros que vamos a cosechar vida. Yo no quiero a ningún joven en caravanas de migrantes, yo no quiero a ningún joven en maras, en pandillas, yo quiero a los jóvenes desarrollando un proyecto de vida, yo quiero a los jóvenes haciendo en el país estudios, educándose y trabajando. Para eso estoy aquí, para decirles, sí podemos hacer las cosas. ¿En el caso de los maestros, qué van a hacer para poder apoyar usted como legislador? Usted ha dicho que nos han golpeado. ¿Nos han debilitado en la bancada? Sí, en la bancada del Partido Libre estamos trabajando en consertar los votos necesarios para lograr aprobar muchos proyectos. Tenemos el proyecto del Magisterio que yo estoy observando, que nos están pidiendo que hay que consensuarlo más, porque hay muchos maestros que no están de acuerdo. Ayer hubo una toma aquí de la carretera Panamericana. Yo quiero decirle a los docentes, yo lo voy a escuchar, yo voy a ir a donde el director del imprema, quiero saber qué es lo que está pasando. Nosotros, los docentes, han sido la columna vertebral en la que organizamos todo el proyecto de resistencia y todo el proyecto socialista de cambio de libre. Así que a los docentes les digo, este congresista, mi liderazgo, mi trabajo es para garantizarles sus derechos. Con este informe, retorno con ustedes a Estudio Principal. Ed, dale como habla, Televisión Digital. Bueno, ¿concluyó el reporte? Sí, sí, don.